Muy buena gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo un video de Fallout 4 en el que en el video de hoy vamos a traer una guía, bueno podría decirse que es una guía, tal vez en fin, vamos a ir a Nuka World, de eso va a consistir el video de como ir a Nuka World de hecho no tiene mucha dificultad, de hecho creo que no es necesario hacer un video de esto porque si compras el DLC pues te va a salir la misión, pero pues por si las dudas vamos a hacer un video así así que bueno gente espero que no les voy a robar más tiempo y nos vean, les digo, siempre por eso me equivoco, bueno no lo voy a editar esta vez así que en fin, vamos a ir bueno gente pues primero lo que haremos será pues comprar el DLC para que obviamente nos aparezca la misión pues de ir a Nuka World, pero va a haber un requerimiento para poder ir a Nuka World y en este caso pues ese requerimiento va a ser que seamos nivel 30, de hecho yo cuando lo hice era nivel 27 y no me aparecía la misión y pues me había ondeado, había dicho no manches gasté 300 y cacho pesos, no me acuerdo la verdad cuánto costaba o cuánto cuesta actualmente pero dije no puede ser, compré este DLC y no me aparece la misión para ir a Nuka World o no sé cómo ir y pues si la verdad es que si me cabría un poquito pero ya pues cuando ya subí de nivel a nivel 30 pues ya me apareció ese mes de hecho es igual con los otros DLC, los otros si me habían aparecido porque aparecen a nivel más bajo por ejemplo Far Harbor a nivel 20, Eutomatron a nivel 10 y no me equivoco entonces pues bueno eso es lo que tienen que cumplir sí o sí, ser nivel 30 creo que todos a este punto pasamos nivel 30, no vamos a tener problemas con eso quiero pensar, así que espero y no tengamos problemas en ese aspecto lo que vamos a hacer gente pues va a ser escuchar un radio de hecho creo que no tengo que darles explicaciones de la misión solo seguir los pasos y vamos a llegar a Nuka World pero vamos a hacer como una especie de review de que consiste esta misión para poder ir a ese lugar pues vamos a escuchar una radio en el que pues vamos a tener que ir a la estación de Nuka Kola como siguiente paso y pues ahí como pueden ver pues ahí se ve que está ya pues muy abajo de Sanford Hills aquí ya llegamos y vamos a matar a los enemigos que hay aquí que va a estar repleto de no sé si son saqueadores o artilleros y con un asaltón así que es asaltón pero nada comparado con lo que nos vamos a adentrar allá en Nuka World así va a ser otro show por eso les digo que vengan bien equipados porque la verdad va a haber de todo va a haber radiación, va a haber explosivos mire legs, enemigos del mismo DLC y pues saqueadores que te van a atacar en una especie de jaula trampas, de todo entonces por eso les digo que vengan conservar madura sobre todo para aguantar esa radiación o lo que se vayan a exponer y aguantar también los ataques que te van a dar y armas fuertes también porque vamos a tener que luchar contra un líder saqueador para poder pues entrar en Nuka World que es el prólogo que supone que hay tres bandas de saqueadores que controla a este líder y nosotros al matar al líder pues ya vamos a ser el nuevo líder no, vamos a dirigir a esas tres bandas de saqueadores entonces eso más o menos consiste en el DLC ya les estoy spoileando, lo siento por eso te quedaste salvo el video así que animo vas a tener que estar spoileando y vas a hacer eso pues aquí como pueden ver con el que acabo de hablar pues es una persona que nos intenta engañar para que vayamos a Nuka World y seamos un más del montón para dar espectáculo al líder Colter que supone que es el que nos va a matar pero no va a ser ese en teoría no debe de ser así porque nosotros tenemos que acabar con él obviamente vamos a pues a prender el tren ya energizado pues el tren y ya y vamos a Nuka World que la verdad es un DLC que yo lo considero que es una joyita o sea está muy bueno me gustó mucho el contenido sobre todo que tiene como las servo armaduras es que hay una servo armadura de una pintura de Nuka Cola y también de Nuka Quantum o sea que eso es un detallazo y aparte las armas son muy fuertes las que te das Tereza las de Far Harbor si siento que son como o sea tienen su aspecto acá de como estilo de bosque con cabañas y todo pero pues no es mi estilo de cazadores pues básicamente pero no me gustaron las armas de Far Harbor no lo voy a editar no me gustaron la verdad tanto en el sentido de el daño y las cosas que deberían siento que deberían ser más fuertes las armas de Far Harbor que las de Nuka World y las de Nuka World son más o menos potentes bueno es que tienen mejores habilidades por ejemplo hay una que se llama cañón rociador que con cada impacto consecutivo en el mismo blanco va a causar más daño o hay una especie de Fatman que dispara mini Nukes pero de Nuka Quantum es un detallazo y hace más poder obviamente pero un proyecto un prototipo vuelve a ser luego les voy a traer este de cómo conseguir las armas únicas de los DLCs pero por ahorita pues vamos a enfocarnos un poquito más en otras cosas aquí pueden ver que pues vamos a tener que buscar una llave para salir este es el lugar que les digo que está repleto de radiación yo la verdad la primera vez no venía no sabía lo que me iba a enfrentar por lo tanto literalmente me cargué toda esa radiación les juro que me gasté un montón de Radois con tal de no morir y ya pues aquí ya estoy haciendo hacer remuda obviamente ya sé a lo que va a pasar aquí pueden ver pues que vamos a tener que utilizar una pistola de agua para poder pues acabar con este líder de una forma más sencilla yo recuerdo que la primera vez que lo jugué lo tenía en inglés entonces yo no sabía inglés y yo nomás le estaba saltando los diarios al vato que nos habla por esa especie como de radio y no sabía que era importantísimo usar la pistola de agua entonces yo le empecé a disparar si este güey no se muera que rollo me sentía eterno me sentía que onda está bien imposible hasta que me di cuenta que cuando ya lo tenía doblado en España pues dije no manches te dice que usas una pistola de agua y pues con razón ya pues se hacía débil pues con la pistola de agua obviamente que se va volviendo a energizar de electricidad pero pues ya otra vez echarle con la pistola de agua y se va a morir así ya matando a este líder pues ya vamos a poder estar libres ya sería como terminar la misión y ya vamos a poder regresar a nuestro ahora a la Commonwealth gente la verdad es que me trajo mucho tengo que volverlo a hacer y pues digo en esta ocasión no voy a editar nada no voy a repetir ya como salga la chile la verdad entonces pues eso ya estaría ya podemos ver aquí que podemos regresar a la Commonwealth y también podemos ir a Noca War así nomás tenemos que completar este prólogo que la verdad es una buena misión así que bueno gente espero que les haya gustado el video yo me despido nos vemos hasta la próxima